Y para aquellas personas que están pasaditas de peso, mejor piénselo dos veces si va a viajar a Nueva Zelanda. Le digo esto porque una aerolínea de Samoa decidió cobrar el tiquete de avión no por el equipaje que llevan, sino por el peso de cada pasajero. La propuesta ha generado opiniones a favor y en contra, pues muchas personas no son amantes de la comida saludable o de practicar algún deporte, por lo que muchos no han tenido más remedio que pagar un poco más de lo normal en su pasaje. La medida ha sido bien vista por otras aerolíneas del país que ya están planeando lanzar la misma estrategia para ganar más dinero a través de las libritas de más de sus usuarios.